¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya os lo digo yo, quedan 5 minutos para que se abra la recompensa, son las 5 menos 5 Entonces os quiero comentar varias cosas Y la primera es que estoy haciendo aquí en proceso El dragón de escarcha mega neón Y ya tengo 2 dragones escarcha neones Si vosotros tenéis dragones normales, en plan frost normal Dejadmelo en comentarios o si estáis metidos en mi disco Sabéis que tenemos un apartado para tradear, pues básicamente las mascotas Si tenéis algún dragón frost, decídmelo Porque me hace mucha falta para poder hacer el mega neón Me hace mucha ilusión, ya sabéis que me encanta coleccionar mascotas Y ahora mismo pues mi objetivo es conseguir el dragón de escarcha mega neón Así que si tenéis alguno, dejadmelo en discord o en comentarios Y también me decís que oferta queréis, a ver si tengo, ¿vale? No os paséis, pero a ver que tengo y a ver que podemos hacer poco a poco Me estoy quedando un poco pobre, pero bueno, ahí vamos Bueno, como cada día de calendario de adviento voy a intentar superar mi récord personal No prometo nada porque se me da muy mal, pero bueno, lo intentamos Tengo el récord en 55 segundos Y vamos a ver si lo puedo hacer un poquito mejor Hoy no está de rank, ¿vale? Hoy le he dicho que no venga Se ha salido de la habitación y todo Me ha dejado 100% concentrada intentando hacer lo mejor de mí Así que yo voy a intentarlo al máximo Porque lo paso un poco mal teniendo en cuenta que hay un pingüino aquí Es que lo sabía, tío Es que lo sabía No voy a batir récord Es que ese pingüino siempre está ahí molestándome Y siempre me choco con él mismo Aprovecho para que me dejéis también en comentarios Si ese pingüino os suele dar problemas a vosotros también Porque es que literalmente Una de cada dos partidas de estas Me suelo chocar con él Porque es como que siempre está en medio, ¿no? Siempre está en medio como los miércoles Esa frase la habéis escuchado Es como una frase un poco de abuela Estás en medio como los miércoles Porque miércoles es el día de la semana que está en medio ¿No? Un poquito así Vale, pues nada Nos superamos, vamos Es que ni de plas 42 segundos llevo ya Madre mía Voy a batir el récord Pero en plan el récord de los malos O sea, no el récord bueno Sino el récord malo Vale, paso por aquí Ay, cuidado Salto esto Salto esto otro Salto esto Y nada 57 segundos Madre mía Qué mal 60 segundos Un minuto Un minuto Es como lo peor No, es como De verdad Es como la peor vez que lo he hecho de todas las veces Seguramente algún día lo haya hecho peor Pero me deprime muchísimo Cómo puedo ser tan mala O sea, pero mala, mala Madre mía Vale, pues ya estamos por aquí Y bueno, no sé cuánto le quedará al minijuego de rescatar mascotas Ya sabéis que solemos hacer un poco esto Rollo, jugamos la carrera y luego venimos aquí a jugar el minijuego A ver si podemos conseguir un poquito más de galletas de jengibre Como veis no me estoy gastando Le quedan 4 minutos aún Bueno, como veis no me estoy gastando los puntos de jengibre Porque los pocos que estoy consiguiendo los estoy guardando Así que es verdad que me he comprado alguna cosita Pero los estoy guardando para esta semana que viene Porque como no sé qué van a poner Pero bueno, ya sabéis que yo haré vídeo el lunes de la actualización Y haré vídeo el miércoles antes de la actualización Viendo un poquito lo que van a traer Y ya el jueves con la actualización Donde aparte también grabemos bastantes cosas Así que ya aprovecho esto Porque muchos de vosotros me dicen Luli, es que no puedo entrar cuando grabas vídeos Chicos, yo grabo siempre los jueves Sí que es verdad Bueno, en este caso ahora mismo en diciembre Porque está el calendario de adviento Y es como que ya tengo muchos vídeos para grabar constantemente Pero muchas otras veces Lo que hago es grabar algunos lunes por la tarde Y sobre todo cuando grabo son los jueves por la tarde Para uniros a mí Es muy importante que me sigáis en Roblox Que soy señorita Luli03 ¿Por qué digo que me sigáis? Porque yo me abro las salas para seguidores Si tú no me sigues en Roblox No te va a aparecer el botón de unirte Pero si me sigues en Roblox Te aparece el botón Y te puedes unir a mis partidas para jugar conmigo Yo siempre aviso en mi Discord Así que es muy importante que entréis ¿Vale? Y bueno, hay unas normas que por favor Leeroslas Porque de verdad Hay drama en mi Discord De la gente que no se lee las normas Porque tengo diferentes chats Y me gusta que habléis de Roblox En el chat exclusivo para Roblox Porque a la vez sabéis que hago en directos En tweets Y claro, si yo hago directos de otras cosas Hay gente que no le interesa el contenido de Roblox Porque me sigue allí Y allí no hago Roblox Y entonces es como una mezcla de contenidos Bueno, la cosa es que allí tengo un apartado de tradeos Y de cosas Y en el chat de Roblox os suelo avisar cuando abro las salas De hecho, os aviso, el día que voy a abrir Os suelo avisar los juegos que voy a hacer Las cosas que voy a tradear Y así ya estáis preparados Y os podéis preparar incluso los tradeos que queréis ofrecer Eso me parece bastante guay Así que chicos, importante Estad unidos en mi Discord ¿Vale? O sea, unidos no Estad unidos ¿Vale? Y nada, dicho esto La puerta del calendario de Adviento Se acaba de abrir Y yo sinceramente no sé que nos vamos a encontrar hoy Pero en el día de ayer tuvimos pociones de crecimiento Cosa que no está tan mal Teniendo en cuenta que he tenido que tradear mi pingüino De menta me ganeón a cambio de un Frost ¿Vale? Y tengo que subir más pingüinos Pero sí que es verdad que las pociones de crecimiento No me fascinan mucho Así que espero que haya un objeto o alguna cosa súper chula Vamos a ver 3, 2, 1 ¿Qué es esto? ¡Hala, qué bonitas! ¡Hala, qué bonitas! ¿Qué es esto? Son para... ¡Ah, qué bonitos! Es como para ponerle a tu... ¡Ay, me encanta! Dios, estas sí que me gustan mucho, chicos Estas sí que me gustan un montón Se las vamos a poner al perrito, al Dalmata A ver ¡Ay, son como súper navideñas! ¡Me encantan! Mira, es que me estaba quejando un poco de calendario de Adviento Pero sinceramente la ropa para mascotas siempre me gusta muchísimo Y siento que estas botas se ven súper chulas y súper navideñas ¡Ay, me gustan un montón! Le quedan muy bien Vamos a ver qué tal le quedan Yo qué sé, al reno ártico ¿Vale? Que es así como una mascota Que soléis querer mucho Y que soléis tener muchos de vosotros ¡Ay, me encanta! Se ven muy lindas Es muy lindo Es que es muy lindo el reno ártico Yo no puedo decir que no Bueno, pues hoy hemos tenido una recompensa bastante interesante Y todavía nos quedan puertas Pero ya sabéis que esconden estas puertas Y es que básicamente Probablemente escondan Más pociones de crecimiento Y más galletas de jengibre Pero recemos porque hayan artículos más chulos Lo que sí me estoy dando cuenta Es que conforme va avanzando el calendario de Adviento Hay mejores cosas ¿Vale? Es decir, empezó un poquito flojo Y poco a poco va mejorando O eso es lo que siento yo Como que las cosas que nos están dando Son como más chulas No lo sé A lo mejor es una sensación mía Que va como de menor a mayor Aunque yo habría hecho como A ver, yo no soy la que hace el calendario de Adviento Pero si fuese mío Pues pondría lo primero Algo súper chulo Para que la gente ya estuviese ahí súper metida Y luego ya Pues si le quiero bajar un poco el ritmo Iríamos así en montaña rusa Para arriba Pues te pongo algo muy chulo Ahora vas a tener un par de días así un poco flojos Ahora algo súper chulo Entonces esto me gusta Y me motiva a que siga jugando Esto no mis piernas Sino las botas del reno ártico Que no sé dónde está enfocando la cámara Ojo que está por iniciar el minijuego chicos Y lo vamos a poder jugar Antes de despedir el vídeo Ganaré Probablemente no Porque nunca gano Pero oye Lo intento chicos Lo intento Porque ante todo en esta vida Hay que intentar las cosas Porque si no intentas las cosas Nunca podrás decirlas Nunca podrás decir que no las has conseguido ¿Vale? O sea Si no las has intentado No es que no las hayas conseguido ¿Vale? O sea No hay fracaso No hay fracaso Vale Esto empide en 17 segundos A ver si te... Hola Que outfit más chulo ¿No? Vas un poquito como yo ¿No? Ay lleva mi batido Re lindo Mira que lindo Eh ¿Por qué me ha aparecido una persona en la cara? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tres Dos Vale Somos cinco eh Somos cinco Esto huele drama Huele drama Que me va a tocar a mi el equipo Con menos personas Y esto no se va a ganar eh No me diga esto No me diga esto Eh eh Vamos 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 equipo 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 Eh eh ¿Qué se ha subido? ¿Qué dices? ¿Esto funciona? ¿Esto funciona chicos? Vale Acabo de descubrir la vida Yo no sé si la estoy quitando yo eh Esto es muy bueno Esto es buenísimo No te creo No te creo Ay Súbete No 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 Vale He aguantado un poco He aguantado un poco No me quejo Me ha valido Me ha valido mucho Que fuerte Acabo de descubrir el tip de la vida Puede ser que perdamos ahora porque me he caído Pero bueno no pasa nada No no perdemos No perdemos No perdemos Eh Rompete 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 Vamos No puede ser Que pedazo de tip Pero esto que es Pero esto que es Hemos ganado Oh eh Bueno pues ya sabéis como podéis hacerlo Bastante fácil Por lo menos hasta que os sacan ¿Vale? Simplemente subís al cubito de hielo Y lo vais siguiendo mientras pegáis Hasta que os saquen Bueno hasta que tengáis la mala suerte De que os caigáis del cubo de hielo Así que nada chicos Dejo el video por aquí Espero que os haya gustado un montón Esta recompensa Estas botitas Que siento que son muy lindas Y nada que dejéis Bueno no podéis ver las botas Porque las lleva mi mascota Pero bueno Os las imagináis ¿Vale? Que también está muy bien Y nada nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau chau